Siguen aumentando las tensiones en el Mar Rojo Según las agencias de prensa, en las últimas horas se conoce que una fragata francesa derribó dos drones UTIES en el Mar Rojo Según estos datos que hemos recopilado, la fragata Languedoc de la Armada Francesa interceptó y destruyó dos vehículos aéreos no tripulados lanzados desde territorio controlado por los UTIES en Yemen El incidente ocurrió cerca de la ciudad portuaria de Odeidat, que está bajo control de los UTIES respaldados por Irán El episodio refleja la creciente amenaza del uso de drones en conflictos regionales La fragata Languedoc está estacionada en el Océano Índico desde agosto de este año y recientemente escoltó al portaviones estadounidense Aisin Shower a través del Estrecho de Hornuz Esta interceptación de drones para los especialistas pone de relieve el aumento de la actividad de drones en Yemen y la región circundante El acontecimiento se produce tras las amenazas de los UTIES de atacar cualquier barco con destino a Israel independientemente de su origen En las últimas semanas, los UTIES han intensificado los ataques contra embarcaciones civiles y militares en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén También se informó que hubo un intento de lanzar misiles balísticos en dirección a la ciudad israelí de Eilat que fueron interceptados por las fuerzas de defensa de Israel Un incidente similar con la interceptación de un drone lanzado desde la región de Yemen ocurrió con la Armada de los Estados Unidos en las últimas horas ¡Gracias! ¡Gracias!